Música Venimos a habilitar la vía de acceso hacia el mirador En esta parte estaba un poquito fría, no había facilidad de acceso a los vehículos menores Como camionetas, se trató de primero sacarle el lodo y luego hemos metido hormigón Para que pueda absorber toda la humedad del barro A veces hemos tratado de habilitar, necesito un pequeño culeto para que no afecte tanto el agua de las lluvias hasta la casa Esto lo hacemos con la coordinación con Defensa Civil Los señores son los que prácticamente detectan los puntos críticos donde se puede apoyar a los ciudadanos de Capichayo Y nosotros en coordinación, como encargado de maquinaria, venimos y trabajamos Durante estos días de lluvia, bueno, estamos tratando de apoyar a todos los ciudadanos que nos soliciten Estamos para servirlo Es cierto que quizá no vamos a tener que apoyarnos a todos Pero al menos la parte más crítica, lo más urgente estamos Por lo general acercarse a Defensa Civil para coordinar Mediante ello es nosotros que encaminamos el apoyo que requiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!